Bien, Exxon Cuadra del equipo del Managua FC, una victoria bonita, 5 goles por 0, no es jugando, y nos alegra porque jugaste los 90 minutos el día de hoy. Sí, gracias a Dios se nos dieron las cosas y mejoramos, se miró el equipo más suelto y así le damos la gracia a Dios por el triunfo que nos dio. Bueno, te decía, jugaste los 90 minutos, es importante porque ya el profe como que ha confiado más en vos y te da esta gran oportunidad. Bueno, sí, uno se esfuerza en el entrenamiento y el profesor a todos le ha dado la oportunidad y me tocó a mi encuesta y seguir trabajando. Próximo partido? Contra el diriangén. Allá? En mi casa? El gol de Exxon Cuadra allá, en zona de Irandina. Vamos a ver, que Dios quiere. Ok, a qué me dedicaron este partido el día de hoy? Bueno, se lo dejamos a nuestro señor Jesús, que es el único fiel con nosotros siempre y a nuestra familia. Ok, muchas gracias Exxon y adelante pues, te esperamos seguir viendo ahí en este partido. Gracias, muchas gracias. Dale.